El proceso constituyente que se abre en Chile abre una enorme oportunidad. Hoy día el mundo está atravesando una de las crisis más fuertes que ha tenido que enfrentar después de la Segunda Guerra Mundial. La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto significativo no solo en vidas, no solo en términos de la salud de las personas, sino que también en términos socioeconómicos generando una devastación en muchas sociedades. El mundo, los distintos países, los organismos internacionales están discutiendo hoy día el cómo reconstruir, cómo reconstruir una mejor normalidad. Y en esa discusión que se viene se está planteando cómo fortalecer las capacidades del Estado, cómo enfrentar crisis de mejor manera en esta nueva etapa, sobre nuevos pactos sociales, es cómo repensar el rol de la protección social. Y en Chile esa discusión se va a dar, si es que el 25 de octubre en el plebiscito de entrada del proceso constituyente se aprueba una nueva constitución, esa discusión se va a dar en el marco de un proceso constituyente. Entonces, este proceso constituyente es una oportunidad que permite tener esas y otras discusiones sobre el catálogo de derechos, la estructura del Estado, el régimen de gobierno, el funcionamiento de la democracia, de manera conjunta, de manera integral. Entonces, permite una conversación de toda la sociedad, de las élites, de los especialistas, pero también, y eso es muy importante, también con una participación activa de la ciudadanía. Una participación que no ha estado presente necesariamente en otros procesos constituyentes que ha impulsado el país en las otras redacciones de las constituciones que han regido antes en Chile. Esta sería, por lo tanto, una primera vez, la primera vez que una constitución se redacta con la participación amplia de los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de la forma en que se elija, si es que se elige cambiar la constitución, esta se va a producir con una amplia participación y con una participación activa de mujeres y hombres. Pero también es relevante este proceso, este proceso constituyente abre una oportunidad también, en tanto Chile venía enfrentando una crisis, una crisis política, una crisis de confianza, con un ciclo de movilización donde no se veía necesariamente canalizada a través de los mecanismos formales de representación de una democracia representativa. Y lo que hace el proceso constituyente, la posibilidad de abrir un itinerario constitucional para el próximo tiempo, es que permite canalizar el descontento, la participación a través de un procedimiento democrático, institucional, que tiene reglas claras y que cuenta con el acuerdo de prácticamente la totalidad de los sectores políticos que están representados en el Congreso. Entonces, una oportunidad en ambos sentidos. Una de las características del proceso constituyente que se inicia en Chile es que se ha buscado innovar a través de distintos mecanismos para la inclusión de sectores que habían estado históricamente excluidos de los procesos de construcción constitucional. En particular, las mujeres que nunca antes se habían podido sentar a la mesa como sujetas de derecho, como actoras de un proceso constituyente, a través del mecanismo de paridad que fue aprobado, van a poder ser parte. Pero lo segundo y muy importante es que este mecanismo de paridad que fue aprobado, de aprobarse el apruebo en el plebiscito y la opción de la Convención Constitucional, es que va a permitir por primera vez en la historia del mundo, no solo de Chile, contar con un órgano constitucional enteramente paritario en términos de género. Han habido otros intentos, hay casos en el mundo como los casos de Túnez o de Bolivia, de Islandia, donde los órganos constitucionales han tenido un mayor equilibrio de género, donde se han aplicado cuotas de género en las listas de candidaturas. Pero a diferencia de esos mecanismos, en el caso chileno la paridad se va a aplicar también en las listas, siendo que todos los partidos y movimientos o listas de independientes que presenten candidaturas deberán presentar listas paritarias en 50% mujeres, 50% hombres, o no podrán competir para estar representados en el órgano constitucional. Pero más allá de las listas, independiente de los resultados de ese primer resultado electoral, el mecanismo de paridad asegura que en el resultado mismo, una vez que los candidatos y candidatas hayan recibido los votos, el mecanismo va a asegurar que quienes se integren en el órgano constitucional sean efectivamente mitad hombres, mitad mujeres. Esto, como decía antes, va a ser una innovación a nivel mundial. Y va a permitir dos temas centrales. Primero, romper con la ausencia de las mujeres en términos de la representación. Desde el PNUD lanzamos durante el 2020 un informe que se llama Mapa del Poder y Género, donde mostramos que desde 1995 al 2018, las mujeres solo ocuparon en promedio el 20% de los cargos de decisión en el mundo político, social, cultural y económico. En el mundo político, donde más se ha avanzado, solo llegan al 26% de presencia en más de 20 años. Por lo tanto, tenemos un desafío enorme para mejorar los niveles de presencia de las mujeres y que puedan ejercer de manera plena sus derechos de ciudadanía. Pero lo segundo, y más allá de la presencia, es que sabemos, por evidencia de múltiples estudios a nivel mundial, que la presencia de las mujeres tiene un efecto también en el contenido de las decisiones que se toman. No es solo que van a estar las mujeres, sino que tenemos mucha evidencia para mostrar que cuando las mujeres están, eso hace una diferencia y se abordan temas que si no estuvieran las mujeres, quedarían marginados. Entonces, los temas de derechos de las mujeres, los temas de la estructura del Estado, la repartición del poder, es posible que la discusión sobre el concepto de igualdad, sobre la discusión sobre violencia, sobre la relación entre la vida privada y la vida pública, de la conciliación entre lo que entendemos por trabajo, los derechos laborales y un conjunto de otras materias que tienen una dimensión muy importante para la vida de las mujeres, puedan ser discutidas en la Constitución justamente porque vamos a tener una paridad en su conformación. Finalmente, es muy importante, no solo en términos de presencia y de contenido, sino que en términos políticos, esta paridad es la culminación de un proceso de movilización desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, de las propias mujeres. No es una demanda que haya sido aceptada, digamos, de arriba hacia abajo, sino que ha sido una demanda que ha sido ampliamente difundida y promovida por las propias mujeres y por las propias organizaciones de la sociedad civil. Entonces, es una respuesta a una sociedad que busca mayores niveles de igualdad y el proceso constituyente, por tanto, si termina siendo, a través de una convención constitucional paritaria, va a generar un antes y un después en materia de derechos, pero también en materia de inclusión y participación de las mujeres en la vida política del país. En el mundo, reemplazar las constituciones es algo que no ocurre tan frecuentemente, pero tampoco es algo excepcional. En el informe Mecanismo de Cambio Constitucional que publicó el PNUD en el 2015, mostramos que desde 1947 al 2015 se habían producido más de 200 reemplazos constitucionales y que en promedio una constitución no duraba más de 19 años. Hay muchas constituciones que han durado menos y hay una enorme cantidad de países que han reemplazado sus constituciones en momentos de crisis, en momentos de transformación, después de las guerras civiles, después del término del apartheid en Sudáfrica, después de las transiciones a la democracia, como fueron el caso de Portugal y Brasil, entre muchos otros ejemplos. Reemplazar una constitución, escribir una nueva constitución, es un hito que marca un antes y un después. Y la experiencia que estamos viendo a nivel mundial en los últimos años es que crecientemente, no solo cuando se redacta una nueva constitución, sino también cuando se reforman las constituciones que ya existen, se están incorporando medidas específicas en estas constituciones que tienden a buscar una mirada de género. ¿Y por qué? Porque las constituciones no son neutras, las reglas sabemos que no son neutras. Cuando las reglas no consideran la vivencia específica de los hombres y las mujeres, muchas veces reproducen desigualdad. Por lo tanto, ha sido necesario ir buscando mecanismos legales, estructuras institucionales que permitan desmantelar desigualdades existentes, desnaturalizar lo que ha sido considerado antes como algo natural, como la división de roles que cumplen hombres y mujeres en la sociedad. Las constituciones, en tanto, son el paraguas más grande de reglas del juego, son este soporte donde podemos encontrar el conjunto de derechos, la estructura del Estado, la repartición del poder en una sociedad, la definición del régimen de gobierno, tienen un rol fundamental en poder cambiar las estructuras de desigualdad o fortalecer, reproducir esas estructuras de desigualdad. Hablar, por tanto, de una constitución con un enfoque de género implica, por una parte, que las mujeres sean partícipes de ese proceso de construcción constitucional, que las mujeres estén, que tengan presencia, que sean sujetos de esa redacción, pero también significa un proceso donde se incorporen visiones, se analice el efecto que pueden tener las distintas normas en reproducir o cambiar estas estructuras de poder. Para avanzar en mayores niveles de desigualdad va a ser esencial que una nueva constitución contemple estos distintos desafíos, que se miren los temas de igualdad, qué se requiere en materia de definición de igualdad, qué se requiere en materia de derechos, para asegurar que las mujeres y los hombres nazcan con igualdad de derechos y puedan ejercer esos derechos de manera igualitaria a lo largo de su ciclo de vida. Que las niñas y niños tengan las mismas oportunidades, que las mujeres y niñas puedan vivir una vida libre de violencia. Por ejemplo, son temas esenciales que deben estar en una constitución con enfoque de género. Finalmente, la estructura del poder y cómo participan los distintos sectores de la sociedad también es una dimensión que debe tener un enfoque de género. Y en muchas constituciones, en América Latina y en otros países, se está discutiendo claramente de incorporar no solo los principios de igualdad o de igualdad de género, sino que también el principio de paridad para asegurar que el ejercicio de ciudadanía y la presencia de las mujeres y los hombres sea igualitario en los distintos espacios de toma de decisión. Por lo tanto, una constitución sí requiere una mirada de género, aunque no necesariamente esa mirada tenga que estar plasmada en todos y cada uno de los artículos, tener una visión holística y centrar una discusión en los temas que son esenciales para asegurar que las niñas y mujeres vivan una vida libre y puedan ejercer sus derechos va a ser esencial en un nuevo texto constitucional.